Puede que seas un veterano jugador que ha recorrido mil mundos y vivido mil vidas. O tal vez nunca hayas jugado a un juego de rol y lo único que sabes de ellos es que son esa cosa tan extraña en la que los personajes de algunas de tus series de televisión favoritas lanzan unos dados muy raros. En ambos casos sé bienvenido a la presentación de la asignatura los juegos de rol y narrativos y su uso docente y formativo del máster universitario en ludificación, aprendizaje basado en juegos y juegos serios, docencia y formación continua. En esta asignatura tendrás tres profesores Sirio Lorenzo, Erika Prado y yo mismo, Leandro Martínez. Si decides acompañarnos cuando hayas terminado tu tiempo con nosotros sabrás qué son los juegos de rol, cómo funcionan, qué cuestiones básicas debes conocer para diseñar uno y cómo utilizarlos de forma efectiva en procesos docentes o divulgativos. Igualmente trataremos de darte algunas pinceladas sobre el uso formativo de otros juegos narrativos y de los librojuegos. Para que puedas cumplir con estos objetivos te facilitaremos unos apuntes diseñados específicamente para esta asignatura y te guiaremos a través de ellos mediante clases online en las que utilizaremos la plataforma de la universidad. También tendrás la oportunidad de escuchar a especialistas, divulgadores y autores de juegos que compartirán sus experiencias contigo en nuestras clases o mediante grabaciones realizadas específicamente para la asignatura. Hemos estructurado la asignatura en tres grandes bloques. En el primero de ellos conocerás las diferencias entre juego de roles y juegos de rol, así como los elementos esenciales de estos últimos. En el segundo bloque profundizarás en las diferentes modelos, estructuras y mecánicas que puede utilizar un juego de rol. Por último, en la tercera parte conocerás algo más sobre su uso docente y sobre otros tipos de juegos narrativos que también podrían serte útiles como formador. La evaluación de la asignatura se realizará mediante una prueba final que supondrá el 75% de tu nota. Esta prueba será presencial y tendrá lugar en la Universidad Rey Juan Carlos en una fecha y hora fijados con antelación dentro del periodo de exámenes del primer cuatrimestre. Esta prueba será la única actividad presencial de la asignatura. Además, podrás realizar varios ejercicios prácticos a lo largo del cuatrimestre, los cuales te permitirán sumar el 25% restante de tu calificación. Si te interesa aprender cómo hacer que tus alumnos que adquieran conocimientos, competencias y comprensión, mientras fingen ser elfos en una ciudad de enanos, espías en la Guerra Fría, detectives empeñados en descifrar un misterio aterrador o guardianes del tiempo que recorren diferentes momentos de la historia, esperamos encontrarte en nuestra asignatura.